Luz Verde Luz Verde Luz Verde Que no para el bailoteo, que no para el bailoteo, que no para el bailoteo, 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 bailoteo Maturo jugaremos. Muedes el lucente. Romper a las mujeres solteras. Mué-vete, mué-vete. Mué-vete y no pares. Mué-vete, mué-vete. Mué-vete y no pares. Mué-vete, mué-vete. Mué-vete y no pares. Y a Jesús Olivera. Mué-vete, mué-vete, mué-ve, mué-ve. Mué-vete, mué-ve. Mué-ve, mué-vete. Mué-ve, mué-ve. Oye. Hay que llevarla para la escuela. Recuela y... Eliminado.